La semana pasada cierra el país con una información pues algo optimista respecto al inicio del proceso de vacunación en nuestro país. Apenas lleguen las vacunas, las dosis recién aprobadas por autoridades sanitarias en México para que la vacuna de Pfizer-BioNTech sea aplicada en una primera fase. Recordemos que esto va a tener cinco fases. A el primer grupo seleccionado que serán los médicos y enfermeros, médicas y enfermeras, personal de salud pública pues en todo el país. Que serán los primeros que recibirán esta vacuna. Sin embargo, a pesar de esa información pues halagüeña, esa información que da para muchos esperanzas, para otros no tanto porque aun cuando se trate de una vacuna pues hay dudas sobre la efectividad y sobre las consecuencias que pueda tener vacunarse. En fin, el tema es que el pasado viernes la jefa de gobierno aquí en la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo informó de un nuevo criterio de ubicación respecto de la pandemia y la Ciudad de México. El propio gobierno federal estableció un semáforo de riesgo epidemiológico, el de los colores rojo, anaranjado, amarillo y verde para identificar el estatus o la situación que guardaba la pandemia en cada uno de los estados. Se acordó que sería un semáforo pues no de obligatoriedad sino simplemente para ir indicando en qué momento estaba la pandemia en cada estado. Y así hemos visto que estados van del verde, del rojo, perdón, del rojo al anaranjado o el amarillo y regresan al naranja, algunos regresan al rojo y eso obliga a que las autoridades locales, los gobiernos estatales tomen medidas de restricciones importantes, actividades no prioritarias, cierre de establecimientos comerciales. Vamos, medidas que lleven a la reducción de la movilidad de la población. Básicamente eso quiere decir. Y por otro lado, pues a tomar medidas en lo que tiene que ver con la ampliación de las capacidades de atención de los hospitales. Para eso es el semáforo. El viernes, contrario a lo que ha pasado con otros estados en la República, en la Ciudad de México sencillamente las autoridades locales se negaron a declarar a la Ciudad de México en color rojo a pesar de que hay todas las condiciones y todos los números y todas las circunstancias para que la ciudad vaya al color rojo. Decidieron pues que no. Decidieron hacer a un lado el semáforo para decir simplemente que la ciudad está en color, bueno, que está en color naranja pero que está en alerta por COVID-19. Así que la jefa de gobierno anunció el pasado viernes endurecimiento de medidas sanitarias, también restricciones de movilidad por el incremento de casos de COVID-19 en la capital. Alfonso Suárez, secretario de gobierno, fue dando a conocer la información que se generó a partir del pasado viernes respecto a la coordinación y a los acuerdos con grupos comerciales y empresarios en el centro histórico de la Ciudad de México, pero que tiene por supuesto un alcance para toda la capital del país. A partir del día de hoy, 14 de diciembre y hasta el próximo 20 de diciembre, a reserva de que el gobierno, llegado el 20 de diciembre, o sea el fin de semana, vuelva o amplíe algunos días más las medidas, bueno pues se ha iniciado con un programa de retiro de puestos de venta de comida en las calles, cierre de tiendas y comercios no esenciales en el centro histórico a partir de las 5 de la tarde, de lunes a sábado, con excepción de los comercios esenciales, cierres alternados domingo y lunes para los establecimientos, los comercios de vía pública tendrán un ordenamiento alternado de domingo a lunes y su retiro de las calles deberá ser a las 16 horas. En el centro de la capital del país, para evitar aglomeraciones hay medidas, tómenlo en cuenta, hay gente, hay muchas personas del interior del país que acostumbra venir a la Ciudad de México en estas fechas, quizás hacer compras de ropa, de mercancías, tomen por favor en consideración que está habiendo cierres en algunas vías de acceso, por ejemplo las avenidas 5 de mayo, 16 de septiembre, Donceles, Justo Sierra, Belisario Domínguez, Isabela Católica, Loreto, República de Venezuela, República de Chile, son calles que están cerradas, perdón, son abiertas, estas son las vías de acceso al centro histórico, estas son las que están abiertas, las que están cerradas son Meave, Vizcaínas, José María Isazaga, Anillo de Circulación, Emiliano Zapata, Santo Tomás, Ramón Corona, Misioneros, República del Salvador, República de Uruguay, cerradas. Está cerrada también la estación metro del Zócalo y la estación metro Allende, están cerradas, o sea las que dan al primer cuadro de la Ciudad de México. Hay colonias, hay una lista de colonias con atención prioritaria, donde también se aplican pues este asunto del retiro de venta de comida en la pública, en la vía pública, los tianguis de alimentos son solamente para llevar, etc. Para toda la ciudad en este momento, a partir de hoy aquí en la Ciudad de México, se aplica que solamente una persona puede entrar al supermercado a hacer compras, la venta y consumo de alcohol en restaurantes solamente está permitido hasta las 7 de la noche, las empresas con más de 100 empleados laborando de manera presencial deberán aplicar pruebas a 10% de ellos a través de pruebas de antígeno o PCR y se tiene que fortalecer, fíjese, el gobierno de la Ciudad de México sí recomienda el fortalecimiento del uso de cubrebocas obligatorio y de todas las medidas sanitarias que se deben de observar. Son las medidas que están entrando en vigor a partir de hoy en una ciudad que se niega, el gobierno a decir estamos en semáforo rojo por un asunto, vayas tú a saber de qué, de imagen, de discurso, de lo que sea, o de que la gente no entre en alarma o no verse obligado el gobierno a tomar medidas de restricción más importantes como se tomaron en el pasado. O para decirlo más claro, porque esta ciudad no es gobernada, bueno, la jefa de gobierno en funciones es Claudia Sheinbaum, pero quien gobierna la ciudad, quien toma las decisiones de lo que pasa en la Ciudad de México es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Es quien decide finalmente qué pasa, qué se hace y qué no se hace en la Ciudad de México. Anoche, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que hasta ayer domingo la Ciudad de México y el Estado de México registraron un aumento importante en materia de ocupación de camas generales y con ventilador para atender a pacientes con COVID-19. La Ciudad de México tiene en este momento, anoche se dijo, tenía un 83% de ocupación en camas generales en la Ciudad de México y el Estado de México tiene un 73%, así que en la Ciudad de México la disponibilidad hasta anoche era de 17% y en el Estado de México de 29%. Durante la presentación de reporte técnico sobre COVID-19, López Ridaura dijo que la Ciudad de México encabeza la lista de camas o de entidades con camas disponibles con ventilador. Aguascalientes, Estado de México y Baja California también tienen un 50% en ocupación de camas. Se podría pues casi establecer que un tercio de los estados en el país tienen ocupaciones por arriba del 50% en camas generales, entonces hay un importante incremento. Dice el gobierno, dice la Secretaría de Salud, que el caso de la Ciudad de México se debe pues a la población. Somos muchos los que vivimos y trabajamos en esta zona conurbada y por tanto hay esta problemática de una ocupación acelerada de camas. El domingo 13 de diciembre la Secretaría de Salud ayer pues informó en su corte de ayer, hay en este país 113.953 defunciones y ya estamos en 1.250.044 casos confirmados de la enfermedad. Eso es lo que se informó el día de ayer. Hoy por la mañana el presidente López Obrador llama a que se tenga en la capital del país especial cuidado, no de aquí a fin de año, no de aquí a digamos a que se vaya el invierno. El presidente dice que con 10 días es suficiente, con que dice se extremen cuidados a partir de hoy y hasta el 24 de diciembre será suficiente para evitar contagios y anunció el presidente una vez más, una vez más, que estamos ya de salida de la pandemia ahora sí y son 10 días, eso es lo que le pido a la gente, estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital. Ya el 25 ya baja hasta Reyes, porque por lo general del 25 hacia adelante, así es en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares, porque los que vivimos aquí, la mitad somos de los estados. Entonces son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos. David, el secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán estuvo presente esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional en la que habló sobre el regreso a clases. Esta duda generalizada que hay en el país sobre realmente cuáles son las condiciones si estando el estado correspondiente como Chiapas, como Campeche, como Veracruz en color verde ya pueden inmediatamente regresar a clases. Bueno, hizo estas precisiones el secretario de Hacienda, el secretario de Educación, perdón, sobre todo respecto a los estados donde pudiera ser el caso. Que en enero arranquen clases en las escuelas, ¿qué va a pasar con las clases en línea? ¿Se suspenden en esos estados? ¿Van a seguir? Así lo aclaró esta mañana. Si hoy hubiera muchos estados en semáforo verde, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos a la escuela. Pero la otra mitad de la población no los mandaría por decisión propia. En este sentido, hay digamos que apreciaciones bastante diferenciadas en las familias sobre lo que es seguro para sus hijas e hijos y también de maestros al respecto. Entonces, lo que nos instruyó el presidente y estamos haciendo es, dadas las condiciones de la pandemia, brindar todas las oportunidades a la sociedad mexicana para que haya flexibilidad en este terreno. Y va a continuar la educación a distancia, aprende en casa 2, el regreso a clases, como se planteó desde un principio, incluso en las entidades que están en semáforo verde. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, la gran discusión ha sido el reto que han tenido prácticamente todos los gobiernos en el mundo, casi sin distinción, entre el equilibrio de que sus gobiernos o los gobiernos de sus países sean capaces de atender desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de lo sanitario, todo lo que significa una pandemia, por un lado, como parte prioritaria, por supuesto. Y segundo, lidiar y mediar con la necesidad de, entre las medidas que los gobiernos tienen que tomar para evitar que los contagios se propaguen, están justamente la limitación de las actividades convencionales de los seres humanos. Ello, por supuesto, significa la reducción de las actividades y de la presencia de personas en las calles a través del ordenamiento de cierre de comercios, de cierre de actividades. Y eso ha tenido, por otro lado, uno de los más grandes impactos económicos en todo el mundo. Prácticamente ningún país se está salvando. De hecho, todavía no se alcanza a sentir el impacto real que va a tener todo este proceso de confinamiento o semi-confinamiento que ha habido en algunos países producto de la pandemia. Ese ha sido el gran reto para todos los gobiernos. ¿Dónde se está haciendo diferencia? Bueno, se está haciendo diferencia en donde, a partir de las condiciones sociales, políticas, geográficas, económicas, poblacionales, culturales, educativas, cada país ha tenido distintas formas y distintas estrategias de atención de la pandemia. Por supuesto, nos interesa a los mexicanos qué se ha hecho en México. ¿Cuál ha sido la salida o la estrategia que adoptó el gobierno de México? El gobierno de México optó por no cerrar aeropuertos, por no cerrar fronteras, por no hacer obligatorio el confinamiento. Lo más drástico, digamos, fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde hubo un llamado voluntario a quédate en casa. Es un gobierno que no ha llamado a la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Lo han tenido que hacer algunos gobiernos estatales. Pero finalmente, en este país, el que rige o el que marca la línea general es el gobierno federal. Y el gobierno federal ha apostado por lo que el presidente López Obrador, quien ha tomado el control del discurso del gobierno federal, es que el gobierno es suficientemente educado, sabio, responsable e inteligente para caminar por la ruta del autocuidado y que confía plenamente en que por ahí seguirá la ruta respecto de las medidas que se tienen que tomar para enfrentar la pandemia. En países, en el continente europeo, por ejemplo, se habla de la segunda ola porque la han vivido en pleno. Fue un continente que tuvo un pico muy fuerte, controlaron con medidas restrictivas obligatorias por ley, toques de queda, pues, en casi todo el país, para bajar los contagios y ha venido, una vez que comenzaron a reabrir las actividades, una segunda ola de contagios. No es el caso de México. En México no puede hablarse de una segunda ola porque nunca bajó la primera. La primera siempre ha estado arriba, con algunas variantes, solo que en este momento sí estamos enfrentando un repunte de esa primera ola, manifestado en el aumento de los casos de hospitalización y en el número de casos confirmados. Por otro lado, como les decía hace un momento, en la Ciudad de México, gobernado por Morena y donde el presidente López Obrador tiene un especial interés estratégico, hay una negativa para declarar a la ciudad en semáforo rojo para no verse obligados como autoridad a decretar nuevamente cierre importante de actividades. Sin embargo, han tenido que tomar algunas. Y ya hay consecuencias y ya hay reacciones. Los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México dicen las restricciones para los comercios organizados, para los comercios establecidos son injustas porque los comercios organizados y los comercios establecidos sí han tomado medidas importantes para evitar los contagios como el número de personas que entran, el que haya gel y se tome la temperatura, la entrada de las tiendas, que haya suficiente gel sanitario en todas las instalaciones, etc. Sin embargo, Nathan Poplowski, líder de la Cámara de Comercio en la Ciudad de México, dice, pues a quienes más se les castiga justamente son a quienes más han tomado medidas sanitarias. Hizo pues un llamado a la reconsideración por parte del gobierno de la Ciudad de México a que estas medidas sean dirigidas nuevamente a quienes sí toman medidas sanitarias y tengan consideraciones por un tema de que son los que menos tienen con quienes están, por ejemplo, haciendo comercio en las calles y justo lo que no tienen son medidas sanitarias. Bueno, reacciones que ya hay aquí en la capital del país. Mientras tanto, también la Cámara Nacional de Comercio, aquí en la Ciudad de México, reporta que debido al cierre de la Basílica de Guadalupe y a una reducción de algo así como el 70, 75% de peregrinos a la capital mexicana, se calculan que las pérdidas son de casi mil millones de pesos. Pérdidas económicas comparado con los datos obtenidos del año pasado en los que las peregrinaciones fueron pues normales y esto es lo que deja como derrama económica en la capital del país. Mil millones de pesos. Los más afectados, tiendas de abarrotes, ventas de artículos religiosos, artesanías, librerías, hoteles, restaurantes, fondas, establecimientos de comida, estacionamientos y florerías. Los giros que más resultaron afectados por este cierre de las celebraciones guadalupanas en la capital del país. ¡Suscríbete al canal!